y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la llegada de fragmentos de cubo mágico totalmente gratis tanto para la región de sudamérica como para la región de eeuu en la cual de hecho ustedes tendrían que irse al apartado donde dice eventos una vez que se vayan aquí vamos a irnos donde dice regalo nocturno y por aquí van a poder visualizar lo que sería este anuncio el cual de hecho nos dice que del día lunes al día viernes vamos a tener disponible desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche vamos a tener disponible lo que sería esta caja la cual de hecho simplemente tendríamos que estar iniciando sesión y nos estaría permitiendo poder ganarnos lo que sería esta caja la cual contiene lo que serían pues tarjetas de sala crea tu mapa y junto con ello el ticket de la diferente look royal y junto con ello también van a poder visualizar lo que serían fragmentos de cubo mágico los cuales nos estaría permitiendo poder juntar un cubo mágico totalmente gratis y por cierto por aquí vamos a poder visualizar lo que sería esta sesión de noche vamos a irnos rápidamente por aquí y efectivamente por haber iniciado de sesión voy a poder reclamar esto cabe mencionar que si ustedes inician sesión el día de mañana a las 7 o ya sea a las 9 o a las 10 o a las 12 de la mañana lamentablemente esto no va a estar disponible ya que nos dice que simplemente estaría disponible desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que le vamos a dar en obtener rápidamente por aquí por el momento no lo vamos a abrir ya que nos vamos a dirigir rápidamente lo que sería el inventario del juego y vamos a poder visualizar que es lo que contendría esta caja que por cierto tendríamos que irnos a otro nos vamos a ir a lo que sería el apartado de cajas y efectivamente por aquí nos acaban de dar la caja de fuego la cual de hecho nos estaría permitiendo poder ganarnos 10 fragmentos de cubo mágico junto con ello también tenemos lo que sería tarjeta invasión de mascotas también tenemos la tarjeta carrera de mascotas tenemos lo que sería una tarjeta crea tu mapa y junto con ello también tenemos lo que sería tickets de diferente look royal la verdad en lo personal no me gustó ello sin embargo por ahí van a poder visualizar lo que serían otros objetos que contienen lo que sería pues esta caja incluyendo 5555 de oro que van a poder visualizar por ahí sin embargo el premio principal o el premio mayor de esta caja pues serían estos 10 fragmentos los cuales de hecho te estarían permitiendo formar un cubo mágico completo el cual de hecho para formar un cubo mágico completo tendrían que estar recolectando un total de 100 fragmentos para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que si aún ustedes están entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche todavía van a poder reclamar lo que sería este premio que les acabo de mencionar ya que si ustedes ingresan a la 1 de la mañana o 3 de la madrugada o ya sea las 6 o 7 de la mañana lamentablemente ya no va a estar disponible lo que sería esta caja así que tomar muy en cuenta lo que sería el horario que van a poder reclamar lo que sería esta caja regalo nocturno totalmente gratis aparte de ello notificarles que ya se encuentra totalmente disponible lo que sería la mini actualización para diferentes regiones esto ya va a estar llegando el día de mañana para nuestra región que por cierto les voy a pasar a mostrar lo que serían algunos cambios que no les había mostrado en un vídeo anterior entre ellos tenemos lo que sería este pequeño cambio que si amigos vamos a tener lo que sería un cambio en el lobby en el cual nos van a estar implementando algunos globos del quinto aniversario de free fairy como van a poder visualizar por ahí el cual nos estaría permitiendo poder lanzarlos esto ya va a estar disponible a partir del día de mañana para nuestra región para que tomen en cuenta lo que sería ello ya que esta sería una mini actualización por otro lado también por aquí les paso a mostrar rápidamente lo que sería esta tiendita que si amigos tenemos unas modificaciones de diseños en estas tienditas dentro del juego para que tomen en cuenta lo que sería ello viene con temática lo que sería el quinto aniversario de free fairy esos serían algunos de los cambios que garena free fairy nos está implementando para esta mini actualización de hecho ya les había realizado un vídeo anterior en el cual les mostrará lo que sería un cambio en el diseño de la aeronave que de hecho también se las voy a pasar a mostrar rápidamente por ahí como pueden visualizar ese sería un pequeño cambio en la aeronave junto con ella tambien les paso mostrar lo que sería un cambio en el idol que la verdad pues está algo épico aparte de ello también van a poder visualizar que aparte del cambio de este idol que la verdad está demasiado épico también les paso mostrar lo que sería este otro pequeño이�ло para que tomen en cuenta lo que sería esta informacion junto con ello van a poder visualizar que el idol está demasiado épico no se ustedes qué opinen acerca de ello aparte esto también notificarle lo que sería un cambio en el diseño del avión para que tomen en cuenta lo que sería ello Prácticamente estos serían algunos pequeños cambios que vamos a tener a partir ya del día de mañana Que va a estar llegando ya la temática del quinto aniversario de Free Fire Junto con ello también recordarles que el día de hoy va a estar llegando un evento web Que de hecho de acuerdo a lo que sería la agenda seminal Nos notifican que para el día de hoy vamos a tener lo que sería la llegada del evento Tienda de la Suerte En el cual de hecho ya tenemos acceso anticipado al evento Sin embargo hasta el momento no se ha liberado por completo lo que sería el evento Pero les voy a estar mostrando lo que serían estos premios que van a estar llegando Que por cierto por aquí les paso a mostrar lo que sería el banner oficial del evento Darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Sentimentes Ya que por aquí nos dice que esta tienda de la suerte va a tener hasta un 90% de descuento El cual de hecho nos estaría trayendo como premio principal lo que serían estas skins Las cuales se las paso a mostrar rápidamente por aquí Como pueden visualizar tenemos lo que sería el paquete Alacrón Tóxico Cabe mencionar que esto ya había llegado hace un tiempo atrás para nuestra región Creo que si no me estoy equivocando llegó en el evento Torre del Rey Si no me estoy equivocando hágame saber en los comentarios si no me estoy equivocando Por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de esta skin masculina Esa sería una de las primeras skins que va a estar llegando dentro de este evento Y junto con ello también vamos a tener la llegada del paquete Colegial Aletal El cual de hecho ya había llegado hace un tiempo atrás para nuestra región Si no me estoy equivocando llegó como ruleta mágica o no sé Hágame saber en los comentarios tal vez me esté equivocando Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Para que tomen en cuenta lo que sería ello De igual manera por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin La verdad en lo personal si me gustó y de hecho yo ya lo tengo dentro de mi cuenta Junto con ello también les paso a mostrar rápidamente lo que sería el skin del atraco salvaje Que esta también ya estuvo llegando hace un tiempo atrás para nuestra región Y de hecho ya no había vuelto a regresar Sin embargo una vez más Garena Free Fairy lo estaría regresando dentro del juego Para que tomen en cuenta lo que sería ello La verdad en lo personal si me gustó lo que sería el skin Por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes Hágame saber en los comentarios si ustedes ya la tienen dentro de su cuenta O si realmente la van a estar comprando en el evento que va a estar saliendo el día de hoy De hecho ya en el transcurso de las horas les voy a estar mostrando como es que estaría funcionando el evento Y de igual manera tenemos lo que sería la contraparte que llevaría por nombre a Atraco Feroz Esta sería una skin femenina La cual de hecho por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin Para que ustedes puedan visualizar si realmente estarían realizando unas buenas combinaciones con este skin femenina Que por cierto por ahí van a poder visualizar lo que serían las pantuflas Que de hecho muchas chicas estaban pidiendo el regreso de este skin femenina Ya que traen lo que serían estas pantuflas de color rosa Y la verdad está demasiado épica lo que sería la skin femenina Sin embargo pues estos serían los 4 premios principales que van a estar llegando en el evento Tienda de la Suerte Para que tengan en cuenta lo que sería esta información Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!